Hola, bienvenidos a Magios Initiative, yo soy Cora y yo soy Chinaski Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Caliban, The Legend Series de Hasbro Bien, pues lo primero va a ser armar la figura, ya tenemos todas las piezas, vamos a empezar con el torso Este venía con la figura de Jubilee y ahora vamos con el brazo derecho Este venía con la figura de Skullbuster, ahí hizo el click Vamos ahora con el brazo izquierdo, si no me equivoco, si ahí está, este venía con la figura de Forge Listo, ahí vamos ahora con las piernas, este venía con la figura de Weapon X Vamos a ver si hace click, listo, vamos ahora con la pierna, si no me estoy equivocando No, esta es la izquierda, bien, esta venía con la figura de Blink Pues ya prácticamente está armada esta figura, como puedes ver, bastante fácil Y por último, la cabeza que venía con la figura de Bestia Listo, pues vamos a ver que tal está esta figura Hey yeah, como están amigos de Magios Initiative, gracias por visitar este video Hoy vamos a revisar la última figura de esta web de X-Men, la figura Bob de Caliban Este personaje ya tuvo su versión cinematográfica en X-Men Apocalipsis Y en la película de Wolverine, Logan, si mal no recuerdo, corrígeme aquí abajo en los comentarios Si es que tengo erróneo ese dato Y en los cómics, él aparece por primera vez en Uncanny X-Men número 148 Allá por 1981, un personaje que ya tiene sus años ¿Cuáles son sus poderes mutantes? Como vimos en la película, puede detectar y rastrear cualquier otro mutante Tiene fuerza sobrehumana, puede detectar y manipular temores en sus enemigos Y si mal no recuerdo, puede crear un virus que ataca la mente de sus enemigos Ha pertenecido a los Morlocks, a X-Factor, a los jinetes del Apocalipsis, a X-Force Y por supuesto, a los hombres X Debo decir, la verdad es que no soy tan fan de este personaje Sin embargo, la figura se ve muy bien y nosotros vamos a hablar de ella Así que, vamos a darle Híjole, pobre Caliban, la verdad es que con razón nadie lo quería Está bien feo, si tiene cara de diablo Vamos a ponerle una cabeza de alguien más guapo Exacto, ahora sí parece una bestia Me gustó el diseño en la cabeza de esta figura de Caliban Checa todo el esculpido que tiene, está bien definido Ahí checa los oídos Y esta parte que sobresale, estos como cuernitos Me gusta bastante como se ve aquí en la figura Aquí los detalles de la nariz Y esta parte en la boca me gusta bastante Porque se ve algo detallada Ahí puedes ver esta parte Como si realmente tuviera ahí una lengua y unos dientes Y eso es porque esa es otra pieza Aquí puedes ver, está pegada Entonces, eso le da cierta profundidad y detalle a la boca Como si realmente estuviera abriéndola Y tuviera ahí la lengua También respecto a esto, ya que quitamos la cabeza Puedes notar ahí una especie de wash en color gris Me parece que el plástico es blanco Pero tiene una combinación como de un plástico de color gris Porque la única aplicación de pintura que si alcanzo a notar bien bien Es esta parte gris en los ojos Alrededor Y por supuesto el color amarillo Toda esta especie de wash Me parece que es el color de plástico Es un gran detalle En el resto del cuerpo de esta figura Podemos notar que Caliban en su tiempo libre Se dedica a hacer bastante ejercicio Tenemos un molde de una figura Bastante, bastante fornida Ahí incluso puedes notar como sobresalen estas venas Ahí en el esculpido Checa, se la pasa haciendo ejercicio este personaje En el esculpido de toda esta figura Pues vemos bastante musculatura Es una figura grande Creo que no hay mucho a resaltar Hasbro tiende a hacer buenos trabajos de esculpido en los moldes Cuando son figuras fornidas como esta Entonces creo que a destacar Lo único que me parece son las manos Aquí retiramos la mano izquierda Para que puedas ver mejor los detalles de esculpido Checa todos estos dedos Con sus uñas largas, largas Y aquí estas como venas también Que el wash de color gris Le ayuda bastante a resaltar esos detalles Checa, eso está muy padre Y esta mano es de un plástico Semi flexible Por lo menos en estos dedos Porque este si se siente un poquito más rígido Viene el esculpido en estas manos Respecto a la aplicación de pintura Que tiene esta figura Es mínima La mayoría es el color del plástico Por ejemplo aquí en los hombros Y en el torso Es este color como aperlado Este blanco que podemos ver Como brilla con la luz Y aplicaron estos diseños En pintura de color casi vino En esta parte de aquí En la espalda y en el pecho Y aquí en los hombros Esta parte del bíceps Y el antebrazo Es el color del plástico Este brazalete que es removible Es de un plástico de color gris También el color del plástico Sería este abdomen La pelvis Y esta parte de las piernas Porque de aquí De esta parte baja De la pierna Hacia la punta del pie Es el color del plástico Y este es un blanco Como nacarado Si es un tono distinto A este plástico Que tenemos aquí En el torso Este es más Aperlado Y este es un blanco Un poco más nacarado Como puedes notar Y la única aplicación Que tiene en esta parte Es este diseño En las piernas Y ya casi para terminar De revisar esta figura De Caliban Vamos a ver Las articulaciones La cabeza gira A 360 grados Movimiento lateral Mínimo Hacia abajo Mentón al pecho Hacia atrás O hacia arriba Buen rango Vamos a ver La articulación De los hombros Estos los levantan En un ángulo Por arribita De los 90 grados Muy bien Tiene movimiento circular Adelante y atrás 360 grados Ambos brazos Tiene un corte En el bíceps La unión con el hombro Y gira 360 grados Solamente tiene Un punto de articulación En el codo Y te permite Este rango de movimiento De aquí Hasta acá Vamos a ver La articulación De la muñeca Gira 360 grados Te permite hacerla Hacia abajo Hacia arriba Adentro O hacia afuera Veamos la articulación Del tórax No hay movimiento lateral Hacia adelante Hasta ahí Vamos a ver Hacia atrás Un poquito mejor Tiene un corte En la cintura Que va a girar 360 grados Veamos la prueba Del split Ahí que tal Se echa un brinquito Veamos el compás Mucho mejor La articulación Que tiene aquí En el muslo Gira 360 grados Doble punto De articulación En la rodilla Muy bien Esa amplitud Tiene un corte Aquí en la pantorrilla O lo que sería La bota Gira 360 grados Veamos la articulación Del tobillo Hacia atrás Hacia adelante O hacia arriba Y tiene este Movimiento circular Veamos cuanto mide Esta figura De Caliban Son Un poquitito Le falta Para las 8 pulgadas Aquí comparamos El tamaño Con un par De figuras Buff De las gorditas Kingpin Y Monster Venom Aquí comparamos El tamaño Con algunas figuras Altas De Marvel Legends Skullbuster Cable Y Bestia Y por último Compramos el tamaño Con algunas figuras De tamaño regular Jubilee Forge Y Weapon X Quiero aprovechar Rápidamente Este pequeño espacio Para mandar Un saludo Muy muy especial A toda la comunidad De Marvel Legends México Oficial De repente Ahí posteamos Algunas fotografías Algún pitazo magio Y ya sabemos Que van a estar presentes En la Unboxing Toy Convention Así que un saludo A todos mis amigos La administración De Marvel Legends México Oficial Paco Ramos Fer Fox Erika Ryugu El buen Nacho Ramírez Mis amigos Star Welk Pepe Casillas Y Tony Germer Por ahí vamos a andar También los magios Así que pasaremos A saludarlos Y si tú que estás viendo Este video Vas a ir al evento Por favor No dejes de visitarlos Tanto a los magios Como a nuestros amigos De Marvel Legends México Oficial Un saludo Nos vemos por ahí Al parecer No hay nada más Que comentar Acerca de esta figura Así que vamos a ver Como le va En el veredicto final Bien amigos De Magios Iniciative Esta fue una pequeña Revisión A la figura De Caliban De la más reciente Wave de figuras De X-Men The Legend Series De Hasbro Y le vamos a dar Una calificación De 8.5 Esta figura Se lleva Una buena calificación La verdad es que No me impresionó La figura Esta bien Pero a secas Este es un personaje Del cual yo no soy Muy fan Y aunque eso si La figura Esta muy padre Hay que decirlo La calificación Que le damos No demerita Para nada La figura Me gusta bastante El molde Este esculpido Bastante Bastante Fornido Y especialmente El que hicieron En la cabeza Y las manos Muy bien Ahí Hasbro Sigue haciendo Esos trabajos La aplicación De pintura Ahí si es mínima Pero los colores Que tiene En el traje Este plástico Aferlado Y nacarado Se ve bastante Bien en ella Así que por eso Se lleva Esta calificación Si tu eres fan De los hombres X Seguramente Estás buscando Esta figura Adelante Yo te la recomiendo Bastante Seguramente La voy a tener En mi colección De X-Men Esperamos Que les haya gustado Este video Yo soy Cora Y yo soy Chinaski No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube ¿No lo has hecho? ¿Qué estás esperando? Pícale al botón De suscribir Y activa La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos De Magios Iniciativ Y también Síguenos en Facebook Twitter E Instagram Si te gustó Este video Comparte Y dale like El Magios Creo que Ahí Para ponerle Sí Y dale like Gracias.